Información, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, ha presentado una tutela de derechos precisamente contra la denuncia de la fiscal de la Nación. Buenas noches. Así es, buenas noches Marisol, la noticia no se detiene. Esta vez el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, presentó una tutela de derechos ante el Poder Judicial para de esta manera anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso contra el presidente. Pero hay que recordar que esta es la segunda vez que la defensa del presidente presenta un recurso como este, ¿no? Porque en su momento, en la fiscal, digamos en la investigación también preliminar que seguía el fiscal Pablo Sánchez, también en ese entonces el presidente había presentado a través de su defensa una tutela de derechos. Sin embargo, esta sería parte precisamente de la estrategia que sigue la defensa del presidente. Hay que recordar que la semana pasada se conocía que los abogados Raúl Noblecilla y Edgar Atencio presentaron una denuncia penal contra la fiscal de la Nación por el presunto delito de encubrimiento real por remover a la fiscal que investigaba el caso de su hermana. A esto se sumaba también la denuncia constitucional presentada por el congresista Guillermo Bermejo contra la fiscal de la Nación y una denuncia más de la ministra Betsy Chávez contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahora, con esa tutela de derechos interpuesta por Benji Espinosa, definitivamente ha generado diversas reacciones aquí en el Congreso de la República. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Yo confío que el Poder Judicial no le dé pie a ello. ¿Y si ocurre? Nuevamente. Sería un grave obstáculo a la labor que está cometiendo la fiscal, ¿no? Fíjese, hay un afán de desesperación que tiene en el gobierno y el presidente tiene cinco abogados. Habría que preguntarle al presidente de dónde saca para pagarle a todos los abogados, aunque los abogados dicen que trabajan gratis. Pero hay una desesperación buscando cómo cortar todo lo que ha presentado la fiscal bien sustentado. El que nada debe, nada teme. Yo creo que cuando uno no tiene nada que esconder, tiene que abrir las puertas para decir, pasen, investiguen, vean qué es lo que realmente está pasando acá. Pero no podemos esconder y no, por más presidente que sea este señor Castillo, tiene que ser investigado como tal. El doctor Benji Espinosa tiene que pensar que en este momento de por medio está el Perú. Y lo que está haciendo es protegiendo hechos que claramente son hechos de corrupción. Bien, vamos a ver qué pasa a Marlo en los próximos días con este nuevo recurso que ha presentado el doctor Benji Espinosa para anular esta denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Pero han pasado cosas también, otras cosas en el Congreso de la República, porque han pedido que los congresistas sindicados por pertenecer al grupo Los Niños se aparten de la subcomisión de acusaciones constitucionales.